Me vine aquí pa' cumplir un sueño y ni siquiera sabía andar en metro Baja el sope mi estimado que no ves me estoy ahogando Y llevo mas de cuatro estaciones que me vienen sabroseando Me dijeron que a Taku vaya mejor no vaya Pero ahí ya me está esperando mi tía Juana Dame chance caralito, la siguiente es mi bajaba Me distraje al escuchar las cosas que en el metro se ofertaban Le vengo ofreciendo la pomada Pa' las reumas, la rodilla y la espada Chicles, chocolates, camarada La pulsera pa' la dama o el señor Se escucha que alguien canta una de Juana Pidiendo una moneda pa' la banda No sé cómo llegué hasta la raza Oiga cómo llegó a revolución A ese valedor lo veo muy risueño Apesta medio chistoso y huele un pañuelo Aquí se suben estudiantes, comerciantes y abogados Entra y sale un mar de gente, yo no sé de dónde salen tantos A ti a Juana bien preocupada ya le dio el soponcio Si llegaste hace seis horas de observatorio Solo era una estación que estás haciendo en Santa Marta Me distraje al escuchar las cosas que en el metro se ofertaban Le vengo ofreciendo la pomada Pa' las reumas, las rodillas y la espada Chicles, chocolates, camarada La pulsera pa' la dama o el señor Se escucha que alguien canta una de Juana Pidiendo una moneda pa' la banda No sé cómo llegué hasta la raza Oiga cómo llegó a revolución Le vengo ofreciendo la pomada Pa' las reumas, las rodillas y la espada Chicles, chocolates, camarada La pulsera pa' la dama o el señor Se escucha que alguien canta una de Juana Pidiendo una moneda pa' la banda No sé cómo llegué hasta la raza Oiga cómo llegó a revolución